Ya que estamos cerca al mes de las madres vamos a cantar una canción para ustedes El Requi y sus estrellas No puedo contemplarte, madre mía, oscuridad eterna y en mis ojos Esta vida sin la luz del día me parece todo tan oscuro y triste Y a mi mente vienes, oh madre querida Feliz fue mi niñez porque venía Recuerdo el cielo azul, la luna bella Acostumbrado a mirar las estrellas Y el mar inmenso no puedo olvidar Y el mar inmenso no puedo olvidar Consuelo para mí, para mis penas Oh símbolo de amor, sagrada aquí Mis ojos me hacen falta, madre mía Obsequiame la dicha solamente Rúegale al Señor, me deje verte Aunque sea un momento, madre en este día Aunque sea un momento, madre en este día El Requi y sus estrellas